Música Candelaria, nuestro municipio, tiene todo a punto para vivir este momento. Las calles se transforman y los comercios se proveen para que miles de niños y adultos se recreen sin salir de la villa. Aquí vamos a encontrar todos los ingredientes para ser felices estos días, saltando y jugando en las actividades infantiles, sintiendo los eventos musicales, brindando en las tapas y vinos, recorriendo los belenes, admirando la moda local, bailando en fin de año y participando de toda la programación que tenemos por delante. Les invito a comprar aquí, a disfrutar de la gastronomía, a pasear y sumarse también a la infinidad de iniciativas particulares que dan fuerza a nuestro municipio. Música Lo que representa este Belén para este pueblo nos ayude a que vayamos haciendo pueblo, vayamos haciendo villa, vayamos haciendo fraternidad entre nosotros. Es un trabajo de equipo, los compañeros y amigos, trabajadores de la Consejalía de Obras y Servicios y otros compañeros que también han querido estar aquí. Es un trabajo arduo, pesado en algún momento, muy laborioso, de muchos detalles, que realmente lo hacemos con todo el cariño, porque un Belén o se hace por convicción, pero no se hace por obligación, porque la obligación se termina uno cansando y se va para su casa. Y el que aguanta haciendo un Belén y el que lo hace en su casa sabe el trabajo que da, lo hace por convicción personal. Música 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 Música